La abogada en derecho penal, Gloria Pino, aseguró aquí en La Iguana, aquí mismo, este martes 14 de mayo, que no existió igualdad de condiciones entre los candidatos que participaron en las primarias de la oposición. Entonces ellos hicieron trampa, fraude, estafa en las primarias y ahora entre ellos mismos y ahora quieren exigir condiciones democráticas. Lo dije la semana pasada, son los mismos que están validando, los que te mandan a votar por Edmundo González Urrutia y Edmundo González Urrutia legitima una asamblea nacional paralela cuya supuesta presidente está en España y que tiene su mano los activos tuyos y míos de la república. A partir de la justificación de un gobierno paralelo, ¿de qué democracia están hablando? Si entre ellos mismos se hicieron trampa, no lo digo yo, lo dijo una de las participantes de las primarias. Adelante, por favor, y lo dijo en La Iguana. ¿No cree usted que lo de las primarias fue un verdadero fraude? Mira, las primarias para mí no representaron un fraude, para mí representaron un enriquecimiento, para mí representaron una postura como política venezolana. Claro, pero usted me lo está explicando desde su postura personal, pero ¿cómo ve el evento? Digo el evento en general, porque yo recuerdo algunas personas, por lo menos en Maracaibo, contando en una caja de cartón algunas cifras ahí y sacando cuentas, no, esto es para María Corina, no, esto es para otro, para Vivas. Y no había como alguien que tuviera ese renglón de algo serio, un evento serio. Usted mismo lo está diciendo, no lo estoy diciendo. Muchos, muchos me criticaron porque salí señalando pues lo que pasó un día antes de las elecciones. Un día antes se cambiaron centros, un día antes nos indicaron a nosotros que, por ejemplo, un centro electoral era un garaje, era una matica, etcétera, y que además las cajas las iban a entregar la gente de Súmate. Entonces yo preguntaba que cuál era la garantía, porque de pronto en esas cajas podían ir algún tipo de papeleta con el nombre del bendito candidato, pero de todas esas críticas que realicé, porque muchos dicen que yo atacaba a María Corina, no, yo nunca ataqué a María Corina, yo hice críticas desde el punto de vista jurídico, exacto, porque decía que no estaba de acuerdo con que una persona inhabilitada estuviera allí en las primarias, pero que bueno, que ya que estaba esa persona inhabilitada y otros también inhabilitados, nosotros teníamos que respetar justamente esa elección y elegir de allí de esos candidatos de acuerdo a su orden en cómo quedaron, que fuera el que sustituyera al inhabilitado, cosa que nunca ocurrió. Fíjate que una de las cosas que también me llamó la atención es que eligen a la señora Corina Lloris, que era un miembro de la comisión de las primarias. La respeto, la quiero muchísimo, pero ¿por qué elegir a un miembro de la comisión y no a un candidato? Por ejemplo, al que quedó de segundo, a la que quedó de tercera y así sucesivamente. ¿Por qué eso no ocurrió? Pero eso no lo dicen ninguno de los que están adentro, sino que lo que hacen es seguir como borregos un canal, seguir como borregos a alguien como si lo fuera a resucitar a algunos políticos, que es lo que llamo yo las momias resucitadas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué eso no ocurrió? ¿Qué cosa? Eso que usted dice, que usted se hace la pregunta, ahora yo se lo pregunto. Bueno, y no solamente me formulo la pregunta, sino que llevé adelante una serie de solicitudes, llevé las comunicaciones a la comisión solicitando la reunión para que se discutiera un plan A, un plan B, un plan H, si fuera posible, y la respuesta que me daban era que algunos candidatos van de acuerdo con esa reunión. Cuando al fin se lograba una reunión con todos los candidatos, que ojo, de todas las reuniones solamente en dos oportunidades fueron todos los candidatos, porque de lo contrario lo que mandaban eran sus representantes porque estaban muy ocupados. Cuando se hablaba de tocar ese tema de la persona que podía reemplazar o sustituir al candidato inhabilitado, inmediatamente las posturas de rechazo, las posturas de decepción, como diciendo, ya está esta señora otra vez aquí fastidiando, pero nunca tuvimos esa oportunidad. Ve esto. Se hace un primer debate y a ese primer debate no fui convocada. A pesar de mi solicitud, a pesar de que me aclararan la razón por la cual no fui convocada, nunca tuve respuesta por parte de la comisión, de las personas que organizaron ese debate. Se plantea un segundo debate. Al fin dije, al fin tengo la posibilidad de debatir con el resto de los candidatos y un día antes o unas horas, horas antes, nos llaman para suspender el segundo debate porque había un candidato o una candidata que decía que no quería que se hiciera el debate. Entonces, ¿existió igualdad? ¿Existieron igualdad de condiciones? No, nunca existieron igualdad de condiciones en esas primarias presidenciales. Además de que si ahora critican, por ejemplo, que el gobierno utiliza recursos del Estado para su campaña electoral, también se veía que era demasiado evidente la forma en cómo se gastaban recursos en exceso en una campaña electoral donde jamás se les pidió que colocaran sobre la mesa de dónde procedían sus recursos. la iguana.tv la verdad hecha tendencia